Las noticias de Antequera y Comarca en nuestros servicios informativos. Saludos y bienvenidos una semana más al Espacio Informativo de Radio Torcal. La Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Antequera pondrán en marcha una iniciativa que llevará Internet a los anejos de Antequera, beneficiando así a más de 3.000 familias de la zona. Escuchamos a Leonor García Luna, Diputada de Desarrollo Económico, Rural y Nuevas Tecnologías, hablando sobre el tema. El proyecto Agora muy bien lo ha definido el señor alcalde. Existe una brecha digital, digan lo que digan. La sociedad del conocimiento y la sociedad de la información es un patrimonio de todos, pero es cierto que en mucha parte de Málaga y de sus provincias, sobre todo de los pueblos de interior, el acceso a Internet a la banda ancha no llega a todos. El objeto del proyecto Agora es crear infraestructuras, como ha dicho el alcalde, para que esa infraestructura, ese acceso digno y rápido a Internet llegue a todas las pedanías, a todas las barriadas, a todos los núcleos y también a los polígonos industriales tan importantes en el desarrollo económico de todos nuestros pueblos. La iniciativa puesta en marcha por la Diputación Provincial y el Consistorio Antequerano para llevar Internet a los anejos de la ciudad es la noticia más destacada del día, pero hay mucho más que resumimos a continuación en titulares. El área de turismo del Ayuntamiento de Antequera, el CIT y la Asia organizan un seminario de iniciación a las redes sociales que se celebra durante hoy lunes en las instalaciones del Hotel Finca en Lava. El Grupo Municipal de Izquierda Unida llevará al Pleno del próximo lunes 30 de abril una moción con la que se pretende llevar a cabo la realización de un plan de eliminación de barrera arquitectónica en el barrio de Veracruz. Cuatro antequeranos formarán parte de los 109 parlamentarios andaluces que inician una nueva legislatura en el Parlamento Andaluz. La portavoz de IU en el Ayuntamiento, Lola Quintana, se estrena como parlamentaria. El comercio antequerano volvió a dinamizar las calles del centro con una nueva edición del ya tradicional desfile de modas que cada año organizan con gran éxito los comerciantes de los negocios ubicados en el pasaje Lucena Comedia. En Cultura, el Museo Municipal de Antequera acoge hasta el próximo 27 de mayo la exposición itinerante El Alma Desgranada, que refleja mediante fotografía la historia del Reino de Granada. La cofradía de los estudiantes celebró el pasado sábado una nueva edición de los Tronos Chicos con la participación de más de 500 niños que recorrieron con sus tronos varios rincones característicos de la ciudad. En la comarca, el área de comercio del Ayuntamiento de Archidona pretende incentivar la economía del municipio con nuevas iniciativas para la hostelería local que se ahorrarán hasta un 35% del precio habitual por las terrazas. Un grupo de acción local de Dinamarca visita Guadalteba para conocer su modelo de desarrollo rural, especialmente en valorización de productos locales y turismo. Y la localidad de Campillo homenajea a sus donantes que quintuplican la media provincial en donaciones de sangre, ya que posee unos índices altísimos de donaciones que se han cifrado regularmente alrededor de los 150 por cada 1.000 habitantes. Y con el resumen en titulares de las noticias más destacadas del día, comenzamos. Las noticias de Antequera y Comarca en nuestros servicios informativos.